Acabamos de aprobar los presupuestos de Castilla y León para el año 2023. Son los más altos, los más inversores y con menos impuestos de toda la historia de nuestra comunidad. Los presupuestos que necesitan las familias, los trabajadores y las empresas de Castilla y León para construir el futuro entre todos. Son los presupuestos que necesita Castilla y León para dar oportunidades a las personas de esta tierra o aquellas que quieran venir aquí, generando crecimiento económico, empleo, calidad de vida y bienestar. Son los presupuestos que necesitan las familias. Incrementamos la protección y el apoyo a las familias en vivienda, en transporte, en natalidad, en corresponsabilidad, pero también en servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales de calidad. Son los presupuestos que necesitamos para crear empleo. Impulsamos la actividad económica para crecer, para atraer a las empresas, para proteger a los autónomos con más innovación, más digitalización, más competitividad energética. Son los presupuestos que necesitamos en Castilla y León.